Música Mi nombre es Yvonne y soy coordinadora de proyectos audiovisuales en Canal 22. Acompáñenme un día en Canal 22. Música Mi trabajo consiste en crear proyectos en campañas, en cápsulas, en demo que salen a pantalla. En el diario aprendo cosas nuevas que me generan también experiencia y que tengo muchos compañeros lindos en el año. Música Hola yo soy Enrique Bolaños y soy operador de Procultus. Prácticamente hago la postproducción de los audios. Programas que se graban en el estudio, programas que se graban en locación, entrevistas. Digamos que poner el audio en su punto, que suene lo mejor posible y cuidando todas las normas necesarias para transmisión. Cosas culturales que en la mayoría de los canales no ves. No bueno pues con el paso del tiempo aprendes a disfrutar. O sea yo en realidad cada vez que empiezo un programa, esa sensación que te da el inicio de empezar a escuchar y pensar que vas a hacer compras uno de los audios que tienes, es como lo para mí. Música Hola me llamo Jonathan Carlos Sánchez Verduzco, pero todos me conocen como EXO. Música Tengo muchas experiencias en el canal, ya llevo 13 años y de las mejores experiencias, los festivales del Cervantino, las ferias del libro. Música Yo me llamo José Manuel Ferrer, soy coordinador del área de promoción e imagen en la parte de edición. Mi trabajo consiste básicamente en coordinar a los editores que realizan las piezas promocionales de todos los programas que se transmiten a través de las diferentes señales de Canal 22, 22.1, 22.2 y la señal internacional. Música Hola yo soy Esther Vázquez, pertenezco al departamento de imagen y soy editora. Mi trabajo es edición de promos, de promocionar toda la imagen tanto de la señal nacional, internacional y metropolitana. Bueno, tenemos una variedad de lo cual aprendes demasiado de todo y tu panorama se extiende más. A pesar de que no viajas, aprendemos porque también tenemos series de otras partes del mundo. Música Te vi Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.